¡Todos el mundo con energía! ¡Vamos! ¡Todos el mundo con energía! ¡Todos el mundo con energía! ¡Todos el mundo con energía! No me haces nada de chorar, pero perdón en tus llaves Te quiero perder, te voy a dejar mi pecado Amigo, 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 amigo Y siempre pecan en mí Mi defensa te va a dar por una estrella ¡Venga, amor! ¡Venga, vosotros solo! Amigo, no me podas ¡Arriba! ¡Gracias!